Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy traigo el video que estabais muchos esperando desde hace tiempo Ya están abiertas las inscripciones desde hoy mismo, desde el mismo momento en que se publique este video Están abiertas las inscripciones para el torneo grande de este parche 2.8 Como siempre os voy a explicar un poquito el funcionamiento, os voy a dar las fechas, etc. En primer lugar, ¿en qué consiste el torneo? El torneo consiste en dos fases, una primera fase, con cada persona realizará dos tries en un dominio Que ahora os diré cuál, sé que lo estáis esperando En el cual yo entraré con dos personajes piro para dar consonancia piro Vosotros entraréis con los dos que queráis, sin ningún tipo de limitación Y básicamente os activo el dominio y tenéis que hacerlo en un speedrun, tenéis que hacerlo en el menor tiempo posible El dominio elegido, nuevamente, igual que pasó en el torneo anterior, es un dominio de talentos Y esta vez es uno difícil, es uno que no va a ser sencillo, quiero meterle un plus de dificultad Jardín de los pensamientos, dificultad máxima del dominio Para aquellos que no sepáis cuál es, es el que salen unos cuantos ladrones de tesoros Con dos samuráis de los gordos que como no los mate rápido se curan Pues sí, ese dominio que es bastante puñetero, será donde hagamos el clasificatorio Como digo, cada persona da dos tries, contará el mejor tiempo Y a partir de ahí los mejores se clasificarán para la última fase del torneo La última fase, como ya sabéis la mayoría, son enfrentamientos uno contra uno Ahí ya únicamente en dominios de farmeo de artefactos Con bans, etcétera, etcétera Las fechas, esta vez las voy a cambiar, atentos Normalmente las fechas para clasificatorio vosotros decís qué día os va bien para hacer vuestros tries Eso no va a cambiar, normalmente era de lunes a jueves En este caso lo voy a cambiar La semana que viene, desde el lunes 8 de agosto al viernes 12 de agosto Los dos incluidos, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes Cualquiera de estos cinco días me podéis elegirlo para hacer vuestros dos tries del clasificatorio Recuerdo, lunes 8 de agosto, martes 9, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 Con la única salvedad de que el miércoles 10 de agosto lo voy a limitar a un máximo de 25 personas Si se apunta más gente, el momento que lleguemos el miércoles a 25 Lo cortaré y ya ese día no se podrá apuntar más gente ¿Por qué? Pues obviamente, alguno lo habrá imaginado Porque el miércoles 10 de agosto de madrugada aquí en España sale Tower of Fantasy Y la verdad, me apetece en cuanto salga que lo juguemos y no seguir haciendo tries Hay muchos días, se puede repartir la gente y así en cuanto salga el Tower podemos también darle al Tower of Fantasy También recordar, como siempre, tanto la fase de los tries para clasificatorio Como luego los que se clasifiquen para el torneo de los duelos uno contra uno Todos siempre a los raios el mismo Empezaremos todo lo que tiene que ver con el torneo a partir de las 10 y media de la noche hora española Aunque yo arranque el directo antes, nuevamente lo arranco a las 10 de la noche Esa semana con la salida del Tower, pues igual habrá días que lo arrancaré más pronto Pero aunque yo arranque a las 10 de la noche el directo, hora española Es a partir de las 10 y media cuando empezamos con todas las cosas del torneo, ¿vale? Como digo, del lunes día 8 de agosto al viernes 12 es cuando podéis elegir el día que queráis para escribiros Limitado el miércoles, eso sí, a 25 Y la fase final, los que se clasifiquen La fase final, bueno, el sábado 13 Sería cuando haríamos el sorteo del cuadro con los que se habían clasificado Y la fase final, los duelos uno contra uno serían desde el lunes 15 de agosto Al domingo 21 de agosto, que sería cuando haríamos la gran final Los premios como siempre, no van a variar, son los mismos de siempre 115 euros en premios en total La recarga de 50 euros para el primer clasificado Un pase de batalla de 3 bendiciones o el equivalente, que son 25 euros para el segundo clasificado Pase de batalla o el equivalente, que son 10 euros para tercer y cuarto clasificados Y bendición lunar o el equivalente, que son 5 euros para los que han quedado del quinto al octavo Los que queden eliminados en cuartos de final Como siempre, para escribiros, lo que tenéis que hacer es enviarme mensaje por Discord Con vuestro nombre, tanto el que tenéis en la plataforma morada Importante, que es donde haremos el directo de todo lo que es el torneo Como el nombre que tenéis en Genshin En este caso yo tendría que poner Poli, que es mi nombre, en Genshin Y Polimorfia Games, que es justo el que tengo en la plataforma morada Me ponéis los dos nombres El día que queréis hacer vuestro try Recuerdo, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes Y si sois servidor de Europa o servidor de la TAM Recordad que se puede participar tanto servidor de Europa como servidor de la TAM Y poco más, recordaros, los tries del clasificatorio Esta vez va a ser duro Van a ser aquí, jardín de los pensamientos Dificultad máxima del dominio Quiero que cueste Quiero darle un plus de dificultad Quiero que simplemente acabar el dominio Que no es fácil, ya os aviso Que acabar el dominio pueda permitir el clasificar Que haya gente que no pueda acabarlo Quiero darle ese plus de dificultad Que sobre todo prime más la estrategia que otra cosa Salen en varias rondas Creo que es un dominio bastante bueno Para que se pueda usar primero Como siempre me gusta hacer Un pool de personajes muy grandes Que no sea el Si no tienes este personaje no vas a clasificar Aquí se puede utilizar un montón de personajes diferentes Que van a funcionar bien Y sobre todo que sea muy de estrategia Muy de pensar Incluso que prime quizá la supervivencia Antes que intentar rascar unos segunditos En los tracks Y poco más que decir gente Inscripciones abiertas Viene torneo Vienen semanas bastante llenas de contenido De cosas Torneo que siempre sabéis Que a mi me encanta Nos lo pasamos genial Sale el tower Le estaremos dando también A las dos Tower, Genshin En cuanto acabamos el torneo Viene Sumeru Que más podemos pedir Nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!